Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo a su amiga Karen Duarte y quiero invitarlos para que vean nuestro próximo estreno. La película se llama La Emperatriz de la Mafia, con las actuaciones de la sensual Rebeca Garza y el señor Bernabé Meléndrez, el gatillero. Espero que la disfruten, que no se pierda ningún estreno de Hola Estudios TV y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. La Emperatriz de la Mafia La Emperatriz de la Mafia Se presentó a pagar piso y la rechazó la Mafia Tú eres pa' este negocio y no entras en esta plaza Esto es solo pa' los hombres que apuestan y no se arrancan La Emperatriz de la Mafia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice eso, jefa? No me hagan caso. Suban y vámonos. Como se diga, jefa. ¿Por qué tardará tanto mi hija? ¿Cómo dice, patrón? ¿Qué? ¿Por qué tardará tanto mi hija? A lo mejor se paró por ahí a tomarse un café. No se preocupe, patrón. Su hija se sabe defender. ¿Qué no diera yo por tener las agallas que tiene su hija? Bueno, ya le están echando muchas flores a mi hija. Pero la preocupación no se me quita. Vendrá, jefe. Vendrá. ¿Dónde he escuchado esa frase? Pues no sé. Es la primera vez que la escucho. Junior, háblale por teléfono a ver dónde anda. Sí, señor. Patrón, ya está lista la comida. ¡Ay, que no beba! ¡Me asustas! Ya no sé si ir a comer o ir al hospital. ¡Ah, chis, patrón! ¿Por qué al hospital si ya no están sirviendo la comida? Esa mujer no tiene lucha. Nomás con que un día no le ponga una purga a la comida. Cualquiera de nosotros nos puede dar infarto. Todo esto está muy raro. ¿Por qué raro? Es que el teléfono de la señorita Rebeca no contesta. Ya me cansé de intentarlo. A lo mejor lo se agarró en alguna zona de silencio. Pues del silencio no. De todas maneras, hay que estar prevenidos por cualquier cosa. Pues si quiere, vamos a buscarla. Pero primero comemos. Ya está haciendo hambre. ¿Qué comer y qué ocho cuartos? Aquí nadie come hasta que llegue mi hija. ¿Qué nadie me va a comer? ¿La comida se va a enfriar? Déjala que se enfríe. Si eso pasa, la vuelves a calentar. Ya qué. Yo que quería ver a Marimar. Me lleva a la chingada, mi chocano. Pero, ¿cómo es posible que no le hayas podido partir la madre a esa pinche vieja? Chingada madre. No es tan fácil. Rebeca sabe manejar muy bien sus armas. Pues yo no me trago ese cuento. A esa vieja le entran las balas como a cualquiera. ¿Y por qué no te la enfrentas tú? ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Yo no le tengo miedo ni al diablo. Ya verán el día que me enfrente a ella. Ya déjate de hocicón. Lo de esa pinche vieja es cosa seria. Salió igualita que su padre. ¿Y sabes cómo le dicen, verdad? La verdad no, patrón. A mí me dicen el lobo. Y esto no dice nada. A mí no me espanta ni el petate del muerto. De veras que eres un imbécil. ¿Qué tiene que ver un mendigo lobo con el apodo que le han puesto a esa mujer? Ah, chingado. ¿A poco es mejor que el mío? Ya déjate de pendejadas. A esa vieja le dicen. Nada más y nada menos que... La emperatriz de la mafia. Ay, en la madre. Y yo de pendejo fajándome a balazos con ella. Tampoco es para tenerle miedo, por favor. Voy a hablar con mi compadre Valentín. A ver qué ideas tiene. Para sacarla de la jugada. A ella y al pinche viejo de su padre. No hay por qué tenerle miedo. Todo el mundo tiene su precio. Y esa mujer tiene que tener su debilidad. Pues sí. Pero ¿cuál es esa debilidad? No vamos a hacer una tormenta en un vaso de agua. Con todo respeto, patrón. Pero yo creo que tomar decisiones propias. ¿O no es así? En eso tienes razón, halcón. Pero recuerda una cosa. Que la unión hace la fuerza. Pues eso sí. Ahí la tiene, patrón. Tarde, pero sin sueño. No estamos para normas y que ahorita. ¿Y eso por qué, papá? ¿Quién te hizo enojar? Tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué no te reportaste? Acuérdate que eres una mujer. Sí, una mujer. Pero con muchos pantalones. Déjenos solos. ¿Seguro? ¿Ya oyeron? ¡Órale! A ver, hija. ¿Qué es lo que traes entre manos? Estoy cansada que me tenga como una vieja cobarde. ¿Y sabe una cosa? Bájale, hija. Recuerda que estás hablando con tu padre. Y a mí se me respeta. Eso no se me ha olvidado. Pero antes déjeme desahogarme. ¿Desahogarte conmigo? Sí, con usted. Ni modo que baje a mi mamá del cielo para platicar con ella. Mira, hija. A tu madre déjala en paz. A mí, dime lo que quieras. Pues está bien. Ahí le va. ¿Ha escuchado hablar de la reina del sur? Sí. Sí he oído hablar de ella. ¿Y de la reina del Pacífico? Sí. Dos grandes reinas del contrabando. ¿Pero qué tienen que ver ellas en todo esto? Pues escúcheme bien. Ese par de viejas al lado mío valen madre. Lo digo con todo el sentido del conocimiento. ¿Y por qué lo dices con tanta seguridad? Pues el mote de la emperatriz de la mafia me lo he ganado en el campo de batalla. No atrás de un escritorio. Pues ¿de dónde cree que vengo ahorita? Pues no tengo idea. ¿Con eso que no contestaste tu celular? Pues a mí le aseguro que no estaba. Hija, te estás portando grosera con tu padre. Pues vengo de fajarme a balazos y no sé con quién. ¿A balazos? ¿No reconociste a nadie? Porque de ser así... ¿Porque de ser así qué? Porque de ser así, ahorita mismo voy y les parto a su madre. Es que no me gusta que cualquier imbécil se aproveche de una indefensa mujer. ¿Indefensa mujer? ¿Ella tiene más plumas que un gallo? ¿Y a ti quién te invitó a la fiesta? Has estado escuchando todo, ¿verdad? No puedo evitarlo. Y sobre todo desde que faltó la mamá de la niña Rebeca. Está bien, eso que te valga. Bueno, ahora sí háblale a todos los muchachos porque ahora sí vamos a comer. Sí, patrón. ¡Muchachos! ¿Saben una cosa, muchachos? Don Andrés, ahora sí le va a dar una buena regañada a la patrona. Y tiene razón, mira que no reportarse con él. Cállate, si le llegara a pasar algo a ella, el patrón enloquece. La quiere como a sus ojos. Pues esto sí que se va a poner bueno. Hay mucho interés por la plaza. Eso sí, va a estar pelón para que tumben a los patrones. Pues por cualquier cosa, ahí vamos a estar nosotros. Ay, que mi compa Beto, oiga. Pues ahora sí las peras se van a poner a 20 reales, oiga. ¿Cómo ve? Pues sí, mi Gary. Pues entre mula y mula, malas patadas, ¿y oyen? Los dos son igualitos. Pues a qué se refiere, ¿qué dices que son igualitos? Pues sí, ninguno de los dos patrones son dejados. Pero siempre llegan a donde mismo. Bueno, los dos son muy inteligentes. La jefa salió igualita al patrón. Bueno, pues salud, vaquero. Perdón, compadre. No se fíjate, compadre. Salud. ¿Y para qué me mandó a llamar, compadre? Lo mandé a llamar, compadre, para ver qué ideas tiene, para sacar a la vieja esa de la jugada, junto con su padre también. Por lo pronto, hoy, antes de caer el sol, la gente de don Andrés va a llevar una mercancía. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Vamos, usted y nuestra gente, le tumbamos la carga y en la noche nos vamos a divertir. ¿Qué le parece? Me parece muy buena idea. ¿Y qué? ¿Le avisamos al michoacano? No. Déjalo que se hace con sus propias sueñas. Es buen perro el cabrón. Nomás que no le va a tocar de a menos. ¿No se le hace? ¿Qué importa, compadre? A él le va a dar mucho gusto. Oiga, patrón. ¿Y no será muy peligroso? ¿Pero peligroso por qué? A mí se me hace que José le tiene miedo a esa mujer porque es muy brava. No se preocupen. En ese viaje no va a ir ella. Pues yo no me confiaría, patrón. Pues a lo mejor José tiene razón. Pero yo no doy un paso sin huarache. Entonces, ¿para qué queremos la gente del michoacano? Tiene razón. Solo hay que invitarlo. ¿O no, compadre? Como usted diga, compadre. Usted siempre sabe hacer bien las cosas. Pues eso ni lo dude, vaquero. Bueno. Pues vámonos antes de que se nos adelante otro. Pues vámonos. Antes de que se haga tarde. Mijo. Te cuidas mucho, ¿eh? Bueno. Al mal paso, darle prisa. ¡Vámonos! Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes, vayan por la mercancía ¿Qué espera? Hay que bajar la mercancía y hay que clavarla en la bodega Voy a avisarle al michoacano Está bien ¡Michoacano! Se los dije eso era como quitarle un dulce a un niño Lo bueno es que todos murieron Si no ya se imaginan a la vieja y al pinche viejo Pues sí que son huesos duros de masticar y más la tal Rebeca ¿Y al viejo dónde lo dejas? Pues aquí sí como dice el dicho Tan bravo el giro como el colorado Eso ha sido con sus pendejos Pero con nosotros es otra cosa ¡Salud! Eso esperamos Cofirio Lo bueno que no dejamos testigos Mira pinche lobo Nunca hay que decir Esta guerra ya la ganamos A cabo los jefes saben lo que hacen Nomás acuérdense que no hay crimen perfecto ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Lo que pasa que yo soy muy dada a los dichos y los dichos por algo se hicieron Mejor digamos salud ¡Salud! 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 Qué placer para mí que me haya invitado usted aquí a su casa Pero se me hace muy raro ¿Pero por qué raro, Lucas? Pues sí, don Andrés Normalmente estas pláticas o son en un bar o son en otro lado, ¿no cree? ¿Qué pasó, Lucas? No me digas que te sientes incómodo aquí en mi casa ¿Cómo cree? Si ya le dije que es un placer para mí estar aquí en su casa ¡Qué bueno que me dices eso! Yo ya me estaba ofendiendo Yo sería incapaz de ofender a un señorón como usted que muy ganado se lo tiene ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me tengo bien ganada? Por lo de señorón y más por ser el padre de la imperatriz de la mafia ¿Pero tú no cantas mal a rancheras? El nombre de Lucas se escucha por donde quiera ¡Caray! Viniendo de usted me hace sentir el hombre más importante de este negocio Y lo eres, Lucas Nada más que a ti no te gusta presumir ¿Para qué presumir? Si todos vamos a donde mismo ¿Al mismo agujero? ¿No es así? Pero bueno ¿Para qué hablar de cosas tristes? Mejor hablemos de negocios que a eso vine ¿Pues tú irás? Pues mi problema es muy delicado ¿Por qué delicado? ¿Te ha pasado algo que yo no sepa? Pues yo no quería decirle pero entre nosotros hay alguien que conoce todos nuestros movimientos Habla más claro para podernos entender Pues no sé si nada más a mí me está pasando esto ¿Sospechas de alguien? A estas alturas del partido todo el mundo es sospechoso Para mí especialmente ese pendejo del vaquero ¿Por qué puede ser otro? ¿No hay que juzgar a la gente así nomás porque así? Me dan la impresión como que lo está defendiendo ¿Cómo crees que voy a defender a ese imbécil? Si es la competencia de nosotros Pues serán peras o serán manzanas pero yo voy a investigar o dejo de llamarme Lucas ¿Y qué Lucas? Pues quien sea va a tragar polvo eso se lo prometo yo Hombres como tú no mereces ser traicionados Lucas Cuenta con mi apoyo Así están las cosas mi turco Me vas a disculpar pero los patrones me mandaron por la cuota ¿Por qué vienes tú? Andrés siempre manda a su hija ¿O qué? ¿Ya no le tiene confianza? Mira Turco esos son problemas familiares de ellos por lo pronto a mí me pagas Mira yo nunca le he quedado de ver a nadie Así es que como ¿Como qué Turco? Mira Pichín yo necesito un favor y tú no me lo puedes resolver ahora ¿Y por qué estás tan seguro que no te puedo ayudar en tu problema? Si me mandaron los patrones es porque yo puedo tomar decisiones vas a ver que no puedes resolver mi problema no tengo para pagar la mensualidad del derecho de piso ¿Como la ves? ¿Ya ves como tenía razón? Mejor vete y dile a Andrés que venga él o que mande a su hija qué feo es no valer un solo centavo pero algún día Turco algún día van a cambiar las cosas ¿Qué vas a hacer? ¿Robar? No voy a poner mi propio negocio bueno cuando sea así me hablas me hablas ¿Pueden venir a tecitos a tomarse su leche? Sí, abuelito Sí, abuelito ¿Se lo dio, mija? ¿Qué pasó, piche? ¿Alguna novedad? Habla, ¿te quedaste mudo? Lo que pasa es que... ¿Es que qué? Habla, ¿por qué te detienes? Nos bajaron la carga ¿Cómo que les bajaron la carga? ¿Quién o quiénes se atrevieron a hacer eso? La verdad es que no los conocí Todo pasó muy rápido Desgraciados Les gustan las cosas fáciles No se preocupe, papá Así tenga que vender mi alma al diablo Voy a saber quién fue No quiero que andes sola en ningún momento Vamos, Elezar Tú y yo tenemos muchas cosas de qué hablar Sí, señorita Tenemos que ser más astutos que el vaquero y que el michoacano ¿Entendieron? A ver, explíquese patrón qué quiere decir con eso Aquel hombre inteligente aquí soy yo Pues sí Eso nunca se ha discutido aquí Ni se discutirá Pero no hay por qué enojarse Pues si ya decidió hacerle la guerra Al vaquero y al michoacano Pues hágasela Y no nada más con ellos Sino contra esa pinche vieja Y ese pendejo viejo ¿Usted qué? ¿Cree que podamos contra todos? A mi compadre y al michoacano Les voy a hacer el papel de hipócrita Y después Les doy el tiro de gracia ¿Sería capaz de eso? De eso y más Si a mis padres hay que quitar del camino para limpiarlo Lo hago Pues entonces hay que tener mucho cuidado con usted No nomás ustedes Todo mundo tiene que andar con cuidado conmigo ¿Entendieron? Sí, señor Está bien, patrón Mire, mijo Cuando usted sea grande Quiero que sea un cabrón Igual o más que yo ¿Estás de acuerdo? Sí, papá Y cuando yo ya me retire Quiero que ocupes mi lugar Y un día vas a ser tú El rey de la mafia ¿Estás de acuerdo? Como tú Por supuesto que sí, mijo Eso y mucho más Te vas a tener que llevar entre las patas Todo lo que se te atraviese ¿Me entiendes? Sí, papá Ese es mi hijo chingado Vengo muy contento Porque mi hijo va a ser un chingón cuando sea grande Igual que yo Oiga, patrón No es que me importe Pero no cree que el niño es muy chico Para darle esos consejos Mira, lobo El que va a ser cabrón desde chiquito tiene que aprender Esos consejos me los da mi padre Por eso no tengo miramientos de matar a ningún cabrón Yaloyites Él sí que es inteligente Yo pienso que todos los que andamos en esto No es por buenas gentes Todos Tenemos cola que nos pisen Yo tengo mucho resentimiento en contra de mis padres Me echaron a la calle cuando era niño Que disque, por inútil Ahora lo entiendo por qué Se hizo duro el corazón Y cabrón con cualquiera El burro no era arisco Lo hicieron Usted tiene mucho odio en su corazón Ahora entiendo la ambición por el territorio Así es muchachos Y no voy a tener miramientos con nadie Con tal de quedarme con todo el pinche territorio Para nosotros ¿Qué les parece? Así se habla señor Sí ¿Qué pasó hija? Se me hace que vamos a tener fiesta Pero no se preocupe Usted sabe cómo me las gasto Nada más te quiero decir una cosa hija Ten mucho cuidado Llevas mucha carga No se preocupe Con mi vida le respondo Por eso me dicen la emperatriz de la mafia Cualquier cosa me lo reportas Deseame suerte papá Deseame suerte papá Maldita sea Nunca me había hecho correr una pinche vieja ¿Qué pasó mija? Corrieron como gallinas Tenemos el camino libre No cabe duda que tienes muchas agallas mija ¿Y qué patrón? Nos vamos a quedar con la espinita adentro Eso nunca A mi nadie me había hecho correr Y esto no se va a quedar así Usted nada más dice A mi me vale madres No tengo parientes Ni perro que me ladre Yo creo que todos andamos igual Yo traigo un resentimiento con la vida Y ahora me la quiero cobrar ¿Tan mal le ha pagado la vida patrón? Muy mal Me traicionaron mis mejores amigos Dizque amigos ¿Por qué dizque amigos patrón? Me tumbaron varias cargas Unas de mercancía Y otras de dinero Unos que eran mis primos Y otros que mis compadres No, pues ahora lo entiendo Con esos golpes que le ha dado la vida Nadie puede ser bueno Así es De ahora en adelante El que se me atraviese Me lo llevo entre las patas Tiene con nosotros Para lo que sea patrón No debimos ver Dejado ir sola a su hija Mi hija tiene masas por una estunda Y eso que te quede claro Eso lo sacó de usted Oiga patrón Y hablando de usted ¿Por qué ella no acompaña a su hija en las entregas? Mi hija es muy orgullosa El día que yo la acompañe Mejor se retira No se le hace mucho orgullo No se le hace mucho orgullo Además es muy peligroso para ella Es mujer Yo ya quisiera Tener las agalles que tiene la patrona Y tomar decisiones Pues no sé si sacó a mí o a su madre Que también ella era de armas tomar ¿Por qué nunca has hablado de mi abuelita? Si abuelito, ¿por qué? Algún día les platicaré Cuando entiendan más Yo ya entiendo abuelito Anda, cuéntame No insistas hijo ¡Que no beba! Mande patrón Llévate a los niños Y platícale una de tus aventuras ¿De veras patrón? Sí hombre, cuéntale lo que tú quieras Vénganse niño, les voy a cantar puras mentiras Bueno, ahora sí patrón ¿Por qué tanto misterio con su esposa? No quisiera tocar ese tema Cuando ella murió Me sentí el hombre más inútil de la tierra ¿Pero por qué el hombre más inútil de la tierra? Si usted es un hombre muy valiente Sí, Leal Pero cuando se te acaban las balas También se te acaba el valor Nos deja igual, sin entender No me gusta tocar ese tema Y menos cuando mi hija está presente ¿Qué tema no quiere tocar cuando esté yo? Nada hija, estábamos hablando de las deudas que tenemos Papá, a mí hábleme derecho ¿Cuáles deudas? Si ni deudas tenemos Está bien, no quiere hablar, ¿verdad? Pues de este momento me voy de la casa Y nunca va a saber nada de mí Está bien ¿Sabes por qué nunca quiero tocar ese tema cuando tú estás ahí? Pues ahí te va Pero siga, ¿por qué se detiene? Ahora quiero saber todo lo de mi madre Está bien, mi hija Tu madre era igual de ambiciosa que tú ¿Por qué ambiciosa? A ver, explíquese para entender De veras quieres saber la verdad Pero antes júrame Que no me vas a agarrar odio cuando sepas todo Pues empieza a hablar Y después ya veremos Está bien El día que tú naciste Yo no quería que tu madre me acompañara a una entrega Pero... ¿Pero qué? Siga Ella me hizo creer que no me iba a acompañar Pero como sabía todos mis movimientos y... ¿Y qué, papá? Ese día fui emboscado Se me acabaron las balas y... No sé de dónde salió tu madre y... ¿Y qué, papá? Pues mató a todos Pero un desgraciado le pegó un tiro en el corazón Y yo no pude hacer nada para salvarla Eso no me lo dijo usted Usted me dijo que ella había muerto en un paro cardíaco Después que yo nací Pues esa es... Y desde entonces... He sido padre y madre para ti Y juré ser el narcotraficante más poderoso Ahora sí... Tienes derecho a juzgarme Papá... Después de esto que me acaba de decir... Más lo voy a querer Está bien, mi hija Estás en todo tu derecho en odiarme Por mentirte como murió tu madre Ahora admiro más a mi madre Pero lo quiero mucho más a usted Por saber guiar a esta fierecía que tiene de hija Que ahora se ha convertido... En la emperatriz de la mafia Porque usted me enseñó el camino Bueno... Pues yo creo que esto merece festejarlo ¿No crees, hija? Estoy de acuerdo Nada más me echo un baño, me cambio y nos vamos ¿Qué pasó, patrono? ¿Otra vez no van a comer aquí? ¿Y tú cómo sabes que no vamos a comer? Ah, ya sé Estabas escuchando todo cuando estabas arrollando a la niña, ¿verdad? ¿Para qué le digo que no? Si hasta me hizo llorar, yo no sabía eso de la doñita Y así fue Te encargo a mis nietos Abuelito, yo quiero ir con ustedes Nunca me sacas a pasear Por eso no te preocupes, mi hijo Aquí Gianobeba te va a llevar a pasear Es más, hasta te va a llevar al cine, ¿sale? Abuelito, pero yo quiero que tú me lleves No, mi hijo Ahí donde vamos entra pura gente grande Abuelito, ¿a poco tú no tienes amigos para meterme? Está bien, hijo Te vas con nosotros, ¿ok? Gracias, abuelito, gracias Hoy es el momento de terminar con todos Pero no puede ser en el restaurante Muy bien Entendido Gary Sí Llega, patrón Cántale la canción a mi hija de Rebeca Garza Seguro que sí, patrón Y si, patrón Fue de la canción a mi hija de Rebeca Garza A la canción a mi hija de Rebeca Garza Te vas con una canción a mi hija de Rebeca Garza Se pasea por donde quiera, en una comer blindada La han visto por el camino, la siguen en caravanas Es una mujer hermosa, su nombre es Rebeca Garza Al cesar lo que es del cesar, honor a quien lo merece Terror pa' sus enemigos, y orgullo pa' su gente Los consejos de su padre, los lleva siempre en su mente Se presentó a pagar piso, y la rechazó la mafia Tú no eres pa' este negocio, y no entras en esta plaza Esto es solo pa' los hombres, que apuestan y no se rajan Ay, 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 compagena Y arriba San Nicolás, de la condena, guagacuazo Verencia me dio mi padre, el valor que yo he tenido De presentarme ante ustedes, el miedo no va conmigo Necesito dos huevos, pa' sostener lo que digo De esta huella con pistola, y con una voz muy fuerte Yo no vine a ver si puedo, porque puedo yo he venido Se agarraron a balazos, matando a todos a tiro Se pasea por donde quiera, en una comerlindada La han visto por el camino, la siguen en caravana Es una mujer hermosa, su nombre es Rebeca Garza Qué bueno que se aclararon las cosas con los patrones Así la niña Rebeca no va a tener ningún resentimiento con su padre Ojalá y así sea por el bien de todos Eso me hace muy feliz Al vernos contentos a ellos, nosotros también lo estamos, ¿no creen? Adiós Ojalá con esto trabajemos más duro, para hacernos más poderosos Por lo que veo, aquí no va a amanecer Todo pinta que así va a ser ¿Cómo te la estás pasando, Alex? Muy bien, esto es un sueño para mí Cuando sea grande, yo quiero ser como tú Ay, qué cosas dices, mejor síguete divirtiendo ¿Y tú, abuelito? ¿Te la estás pasando bien? Claro que me la estoy pasando bien, mijo Imagínate, al lado de mis dos amores ¿Tú crees? Gracias, papá Bueno, pues de aquí no nos vamos hasta que amanezca, muchachos ¿No crees que tu abuelo es borracho, eh? Pues ya les dije, muchachos Yo tengo que tumbar a esa pinche vieja de ese pedestal donde se encuentra Usted tiene razón, patrón No debe de haber otro más que usted Pues usted no le quite el ojo de encima a esa mujer Hasta que no caiga en sus garras Pues no es por presumir Pero a mí ninguna vieja se me ha escapado Y esta no va a ser la primera Pues va a estar cabrón Usted, a esa mujer Usted es su enemigo Estoy de acuerdo en eso Pero recuerden, del odio al amor Solo hay un paso Ay, patrón Esos son solo dichos ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que estoy diciendo pendejadas? No, patrón ¿Cómo cree? Mi respeto es para usted Bueno, bueno Tampoco seas tan arrastrado conmigo Quizás tienes razón Pero no por eso voy a quitar el dedo del renglón Así se habla, patrón Oiga ¿Y qué piensa hacer Con su compadre el vaquero? Con perdón de la palabra A ese pendejo de mi compadre Le vamos a dar a tole con el dedo Bueno ¿Y por qué le ha agarrado tanto odio a su compadre? No es odio Solo que en esta vida Siempre tiene que ver un pendejo Para echarle la culpa Y ese pendejo Pues es mi compadre Es usted muy inteligente Por eso está donde está Pero lo de la emperatriz Si es un capricho Vale más que se le borre ¿Y por qué quieres que se me borre? Porque su padre Está detrás de todos los movimientos Que hace ella A ese pinche viejo Yo lo quito del camino cuando yo quiera No, no lo haga menos Recuerde Que él es el cerebro De la organización Así es que No es un hueso fácil De roer Bueno, dígame una cosa Están a mi favor O están en contra mía ¿Por qué dice eso, patrón? Ya hasta me están metiendo miedo Y yo no soy ningún cobarde ¿Alguno de ustedes quiere comprobarlo? Pues yo por mi cuenta No No sé aquí el manate No, pues yo tampoco Hagan todo lo que quieran Pero como les dije Cárguenle toda la cuenta Al güey de mi compadre el vaquero O sea Que nos da libertad De hacer pendejada y media De acuerdo, patrón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Hay que darle a Cristian a sepultura. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Juré ante la tumba de mi sobrino que quien lo haya matado, lo pagará. Esa trampa no era para él, sino para acabar con nosotros. ¿Usted cómo sabe que era para todos? ¡Ay, leal! Si no nací ayer. Pero aquí no vamos a buscar a quien la hizo, sino quien la pague. Usted sabe que cuenta con nosotros. Bueno, señores, lo que pasó nunca se va a olvidar. Pero esto no acaba aquí. Ahora a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron ustedes? ¡Mandaron a puros pendejos! ¿Hubo bajas de parte de ustedes? Sí. Mataron al nieto de don Andrés. ¡Ah, cabrón! Esto se va a poner duro. Sí. Están que no los calienta ni el sol. Entonces eso quiere decir que se va a desatar una guerra sin cuartel. Así es. Hay que estar preparados para todo. Eso es lo que tienes que hacer tú. Nos vemos. Son unos pendejos. Mandaron a la gente más inútil para hacer ese trabajo. Mejor los hubieran mandado ustedes. Uy, pues entonces nosotros hubiéramos sido los muertos. Esa mujer es muy brava con las armas. No, no más ella. También don Andrés. Es que esa gente que traen son puros desechos de la guerra. Sí, patrón. Pero como usted tiene mucha gente infiltrada en el grupo, usted siempre va a estar informado de todo. Pues espero que no se me apendejen. Porque esta vez fallamos. Y espero que no haya otra. Pues muy fácil. A la otra vamos nosotros y asunto arreglado, ¿no cree? Está bien. Pero hay algo que no les he dicho. Pues suéltela. Y así lo sabremos todos. Es que no sé cómo llegarle. No sé si me conoce o no. Pues a quién le quiere llegar, patrón. Pues nomás con que no sea la criadita de don Andrés. Sí serás, pendejo. A la que le quiero llegar es a la hija de don Andrés. Pero no sé cómo llegarle. Pues muy fácil, patrón. Sáquele el número a su contacto. Y así puede poner una cita con ella. Vaya. Nomás la cara tienes. Porque tonto, tonto no eres. Te debo una. Necesito que me des el teléfono de Rebeca. Sí, mándamelo por texto. Gracias. Ya se hizo la machaca. ¿Y para qué esperar? Ahora déjenme solo. Bueno. Soy su admirador número uno. Y me encantaría que me aceptara un café. Yo no hago cita con extraños. Mucho menos con alguien que no conozco. Pues precisamente acepte para conocernos. Tengo algo importante que decirle. A lo mejor le puede interesar. ¿Con respecto a qué? Hable claro. Si no, cuelgo la llamada. No, 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 por favor. Es con respecto a la muerte del niño. ¿Y eso cómo lo sabe? Hable claro. Y nos ahorramos la entrevista. ¿Qué dijo? Este tonto ya cayó. No, chiquita. Si quieres nos vemos en una hora en Tortas, Adrián. Pero te quiero sola. Está bien. Pero nos vemos en dos horas. Ya se te hizo, muñeco. Don Andrés, traigo un negocio con usted. ¿Qué clase de negocio, Fernando? Yo sé quién le está bajando las cargas a Lucas. ¿Y qué esperas que no me dices? ¿Quién o quiénes son esos pendejos? Con calma, don Andrés. Todo con calma. ¿Por qué todo con calma? ¿Qué crees que tengo tu tiempo? Tampoco me presione. Que el mitote lo traigo yo. Y eso a usted le conviene. Al grano, Fernando. ¿Qué crees que soy tan pendejo para no saber que lo único que quieres es dinero? ¿O no es así? ¿Qué inteligente es usted? Ay, Fernando. Cuando tú ya vienes, yo ya voy. Dime quiénes son. Son el Vaquero y Valentín. El precio por el chisme. Doscientos mil dólares. ¿Cómo la ve? Hasta barato se me hace. ¿No se le hace muy raro todo esto, patrón? ¿Por qué dice eso, cadete? Porque entre los dos compadritos, ellos siempre agarran lo mejor de la plaza. Eso sí es cierto. Siempre andamos en barrios miserables. Esa gente no tiene ni para comer. Menos para comprar droga. Los muchachos tienen razón. Hay que ponernos bien truchas. Si no, hasta de la jugada nos van a sacar. No quiero que me estén envenenando la mente. Porque soy capaz de ir por esos compadritos. No se la estamos envenenando. Simplemente estamos diciendo la verdad. Casi estoy segura que algo traen entre manos. No puedo creerlo. Se ven muy honestos. Sobre todo ese Vaquero. Con su cara de yo no fui. Caras vemos, corazones no sabemos, patrón. Quizás tengas razón. Voy a poner más cartas sobre el asunto. ¿Y quién, patrón? ¿Ideando cosas nuevas? Digo, si se puede saber. No. Pero creo que se me está metiendo el diablo al cuerpo. No nos espante, patrón. ¿O acaso le piensa retorcer el pescuezo a su hijo? ¿Cómo serás estúpido? ¿Cómo crees que voy a matar a mi propio hijo? Bueno. Digo, como han pasado cosas. Ya ve que la llena. Se comió a su propia hija. Pues sí. Está bien que soy cabrón. Pero no como para matar a mi propio cachorro. Qué bueno. Ya nos había asustado. ¿Verdad, muchachos? Pues la verdad. Y con todo respeto. Con esa cara de cabrón que tiene. Nadie dudaría nada. No solo me veo cabrón. Si no que lo soy. Y escúchenme todos. Si alguno de ustedes lo duda, que me rete. Se los digo en buena onda. Pues yo pienso que ninguno de nosotros querrá calarlo. Así me gusta. Que me tengan respeto. Y cambiando de tema, quiero decirles algo. ¿Acaso es muy delicado lo que nos va a decir? No tanto, halcón. Pero ya me nació la ambición. Y quiero quedarme con todo el pinche territorio. ¿Qué les parece, muchachos? Pero eso no se lo criticamos. Lo felicitamos por su ambición. Pero eso no es todo, muchachos. Ah, caray. No nos asuste. ¿Acaso ya le nació lo macabro? Qué macabro ni qué la chingada. Lo que pasa es que ya me nació la ambición. Y estoy dispuesto hasta llevarme entre las patas a mi propio compadre Valentín. Oiga, ¿pero ya se le olvidó el pez más gordo? ¿A quién te refieres, halcón? La emperatriz de la mafia. Esa sí está duro. Y no el pendejo de su compadre. Chingada madre, ya se me había olvidado. Si esa pinche vieja es la más importante de todo este pinche pedo. Acuérdense que no hay que menospreciar al viejo. Es como un león dormido. Pero cuando despierta, cuidado con él. Chingada madre, ¿por dónde empezaré? Bueno, por lo pronto muchachos. Llévense al niño y denle de cenar. Y que se duerma. Yo necesito estar solo para pensar qué es lo que voy a hacer. Vente chamaco, vamos a saltar y comer. Y es que te duermas. Tenía que ser vieja. Siempre bien y responsables. Si no salgo en dos horas, entran por mí. ¿Está bueno, patrona? Está bien. Señorito, la están esperando en aquella mesa. Gracias. Sí, de nada. Hola. Es más hermosa de lo que me habían dicho. Creí que no iba a venir. Siéntese, por favor. Déjese de halagos. ¿Para qué me asito aquí? Va muy deprisa. Aquí las condiciones las pongo yo. Sarita. ¿Qué? Oídos está el señor. ¿En qué le puedo servir? A ver, señorita. ¿Qué gusta tomar? Muchas gracias, pero no tomo. Y menos con desconocidos. Vaya que es arisca la potranca. ¿Cómo dijo? Si no se comporta como caballero, me voy por donde vine. No, muchas gracias, Sarita. Sí, señor. Si algo se le ofrece, me habla. Claro que sí. Y bien, aunque no lo conozca y no sé su nombre, ni me interesa, soy todo oídos. ¿No le digo? Siempre echando el caballo encima. Así me acostumbró mi padre, llamar las cosas por su nombre. Al pan, pan. Al vino, vino. ¿Cómo la ve? Veo que es de pocas palabras. Pero antes de ir al grano, le diré algo. Dígalo. Solo quiero que sepa que soy su admirador número uno y no doy paso atrás. Mire qué comodino. No anda tan mal. Yo le gusto a muchos hombres. Pero a uno no hace quien me robe el corazón. No sé cómo llamarlo, pero quizás uno de estos dos motes le queda. Uno presumido o el segundo arrogante. Mire, mire, déjese de cosas. A mí ninguno de los dos me queda. Vamos a dejarnos de cumplidos. Y vamos al grano. Bueno, pero eso no quiere decir que voy a quitar el dedo del renglón. La voy a seguir cortejando. Y sigue la burra al trigo. Ya le dije, si no se comporta, me voy. Pero no se enoje, que así se ve más chula. ¿Se acuerda que por teléfono le hablé de la muerte de su sobrino? A eso vine, a que me diga todo lo que sepa. Y sin mentiras. ¿Qué tanto le interesa saber quién es el culpable de la muerte de su sobrino? Tanto que lo van a pagar con su propia vida. No importa quién o quiénes hayan sido. ¿Es usted muy valiente? ¿A pesar de que viene sola? Yo no necesito bullens para nadar. Simplemente el que me la hace me la paga. Pues ahora, ¿quién anda buscando quién se la pague? Pues agárrese bien con esto que le voy a decir. Siga. Diga todo lo que sepa. ¿Usted conoce al mechocano? He oído hablar de él. ¿Pero qué tiene que ver él con todo esto? Pues es el que mandó a matar a todos ustedes. Nomás que le falló el tiro. Maldito desgraciado. Voy a hacer que pague con la sangre de sus ojos todas esas pendejadas que ha hecho. Pues esta noche va a estar en el bar. Digo, pues si quiere ajustarle cuentas. Ah, ingrata. ¿Y eso que dijo que venía sola? Magnate. Dígame, señor. Vámonos. Ah, caray, mi propino, señor. Ay, perdón, Sarita. Ay, mi celular también. Es que... Mire. Gracias. Ah, caray, tan espléndido. Aquí no quiero que pase nada. Esperemos que eso termine. Estos de seguro se van hasta el amanecer, por lo que veo. Eso no me interesa. Aquí nos hacemos piedra. Ah, una cosa sí te digo. En Michoacán no lo quiero vivir. Se pusieron a tomar. La cantinera Aladina. Por ganarse la papi... Perdida Aladina... ¡Gracias! ¡Gracias! Llévenselo para el rancho ¡Que no beba! Sí, patro ¿Por qué no ha bajado mi hija a desayunar? Perdón, pero su hija no vino a dormir ¿Cómo que no vino a dormir? ¿Y por qué no me avisaste? Pues como fui a su recámara y estaba tan a gusto Pues no lo quise despertar ¡Si serás fruta! Pronto, avísale a los muchachos Sí, señor ¡Muchachos, el patrón en llama! ¿Usted irá, don Andrés? Anoche no vino a dormir mi hija ¿Cómo que no vino a dormir? Si ella siempre le avisa de todo lo que hace Pues ya ves, esta vez no se dignó en avisarme ¿Alguien de ustedes la vio? La verdad no Si quiere vamos a ver dónde la podemos encontrar No, mejor manden la entrega Ya sabremos algo de mi hija Aparecerá Ella se sabe cuidar Así es Bueno, váyanse a hacer la entrega Está bueno patrón Si necesita algo No duden en llamarme No, no seré No, no Mira, Leal, el regalito que le traigo a mi papá Está bien, señorita Pero el patrón está muy molesto porque usted no llegó Tuve mis razones ¿Qué? ¿Qué pinches preguntas tan pendejas haces? ¿Qué hace este tipo aquí? Y tú vas a tener que explicarle muchas cosas ¿Dónde andabas y por qué no me viste a dormir a la casa? Pues este tipo, como usted lo llamó Es el asesino de su nieto ¿Qué estás diciendo? Escuche bien Pues por eso no vine a dormir Anduve cazando a la fiera ¿Qué? ¿Aún me va a regañar? No, no te voy a regañar Pero este tipo va a saber para qué nació No, señor Yo soy inocente Se lo juro Eso dicen todos Cuando ya tiene la soga en el cuello ¿Sabes una cosa, hija? No te voy a criticar tanto Yo hubiera hecho lo mismo Pero entiende Tienes que tener mucho cuidado Pero papá ¿Se trata del asesino de su nieto? Ahora me vas a decir por qué lo hiciste ¿Quién te mandó? ¿O lo hiciste por iniciativa propia? ¿Quieres acompañarme? ¿O lo hago yo solo? No Yo empecé esto Y ahora quiero terminarlo Es que no quiero que veas cuando lo torture Ay, papá ¿De cuándo acá se fija en eso? Pobre michoacano Se murió y ni siquiera supo por qué ¿Cuándo qué? ¿Que no le revueve la conciencia? ¿Conciencia? ¿Cuál conciencia? Si en este pinche negocio No hay ninguna conciencia Bueno ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Con Jiménez ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo salió bien? Pues ni tan bien Mataron a todos Menos al michoacano ¿Qué dices estúpido? Como lo yo Ahorita lo tienen En el cuarto de los ajusticiados Me lleva la chingada Ponte alerta de lo que hablan Sí patrón Para mí que lo van a matar Pues eso es lo que quiero No seas imbécil Haz lo que te digo ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿No salieron las cosas bien? Esa vieja es muy astuta En otro término Muy cabrona Ah, pero eso sí Muy hermosa Nomás no se vaya a enamorar de ella Porque puede perder la cabeza O quizás hasta la vida Pues por una mujer como ella Bien valdría perder la vida Pues nomás acuérdese Que todas las guerras Y las traiciones Han sido provocadas Por una mujer No hombre Esos son puros cuentos chinos ¡Vamos! 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 Alcón, Porfirio, vayan y bajen la carga. Sí, señor, y tú y yo, Lobo, vamos a ir a festejar al bar. ¿Qué tal si nos llevamos la carga a un lugar seguro y después nos divertemos, patrón? Más de rato no quiero que quieras ser tú el jefe. ¿Cómo cree, patrón, si usted es a toda madre con nosotros? Y más a toda madre me voy a portar esta noche en el bar con todos ustedes. ¿Qué pasó? ¿Ya te acordaste quién te mandó matarlo? Mire, señor, no es que me haga pendejo, pero no sé qué está pasando. Mira, Michoacán, a mí no me salgas con esa pendejada. Solamente te voy a pedir una cosa. Haz memoria. ¿Quién fue el que lo mató? Porque ese tipo no se puede quedar sin castigo. Mire, señor. Si no me cree, haga lo que tenga que hacer. Quisiera darte una nueva oportunidad. Pero si me equivoco. Mire, señor. Le juro que no se va a equivocar. Yo nunca hago esto. Elezar. Déjalo que se vaya. Sí, señor. ¿De veras me va a dejar ir? Pero, papá, ¿por qué lo dejó ir? Sus miradas me decían que no fue. Y espero no equivocarme. Libre. Qué raro. Pobre Michoacano. En estos momentos ya debe de estar muerto. Pues ni modo. Los que nos metemos a este negocio, ya sabemos a lo que le tiramos. Sí, pero no a traición. ¿Qué dijiste, pendejo? Perdón, patrón. ¿Se me salió? No vuelve a suceder. Nada más porque me hace falta gente. Si no, en este momento te mataba, cabrón. No vuelve a suceder. No vuelve a suceder. No vuelve a suceder. Se oyeron varias descargas de puro cuerno de chivo Allá por la sierra madre, a donde el diablo es temido A mí nadie me contó, señores yo fui castigo Su nombre es César Medrano y amigos que lo acompañan Es un arrico mexicano que ya agarró mucha fama Se vino para este lado para continuar con su maña De mucha categoría y siempre ha sobresalido Es una mujer hermosa que le incluyo en mi corrido Su nombre lleva a Rebeca y Garza es su apellido Me gusta escuchar corridos que hablen de mucha acción Maneja cuernos de chivo para cualquier ocasión Y su madre que ha tenido brindarle su protección Tiene gente colombiana, en México hay la mejor Donde le llega la carga para transportar al señor Hidalgo para Tijuana, de Chicago a Nueva York Dentro en el cuernos de chivo, de Chivo, de Chivo, de Chivo Rodeado de sus amigos, ya se despide el patrón Porque ella va por más que los laica del campo mayor ¡Gracias! 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 Compadre, qué bueno que tiene tiempo para sentarse a platicar conmigo Pero si siempre andamos juntos No sé por qué me dice que tiene ganas de platicar conmigo Compadre, pero nunca tiene tiempo para mí para platicarle mis problemas ¿Problemas usted, compadre? ¡Por favor! Eso déjemelo a mí Que soy padre y madre a la misma vez ¿Cree que no me he dado cuenta que desde que botecé a mi ahijada Rebeca ¿Usted no va a vivir para ella? Y lo haré toda la vida, compadre ¡Ay, una cosa! Pobre de aquel que intente hacerle algo Porque no vive para contarlo Pues le digo una cosa Mi ahijada tiene muchas agallas Mire que dominará tantos capos Sí, tiene razón en eso de las agallas En eso sacó a su madre No me gusta tocar el tema de mi comadre Maldito el día que lo acompañó a hacer esa entrega Perdóneme, compadre Pero usted está en un error Ella no me acompañó Allá me alcanzó Y le digo una cosa Cuando ella murió Me hubiera gustado mejor haber sido yo el muertito Perdóneme, compadre No quise provocar su dolor Pero cada vez que veo a Rebeca Parece que veo a mi comadre Ahora imagínese a mí Cuando trato de meterle en cintura Y se me pone jirita como un gallo ¿De qué se queja? Que todavía me acuerdo cuando se caía Que en lugar de mi mala Usted se volqueaba para otro lado Escuche muy bien lo que le voy a decir, compadre Cuando uno chiquea a una criatura Sea hombre o sea mujer No va a saber cómo guiar su vida De eso tiene razón Mire mi ajada en el nivel que anda En el negocio que anda No hay quien le pise los talones Ni se los pisará Téngalo por seguro Se siente muy orgulloso de ella ¿Verdad, compadre? Así es, compadre Bueno, yo creo que ya platicamos de más ¿Qué es lo que quería platicar conmigo? Ah, caray Es que ya teníamos tanto tiempo sin platicar Y la verdad es que... Es que, ¿qué, compadre? No me diga que ya no hay problemas otra vez con mi comadre Pues ya que toca el tema de su comadre Cosa que yo no quería hacerlo A ver, a ver, compadre ¿Por qué no quería tocar ese tema? Ah, ya sé De seguro lo torció con otra Bueno, fuera Ya la hubiera mandado al diablo No, compadre Es algo más delicado Ah, cabrón Ya me puso a pensar No me diga que usted ¿Que a mí qué, compadre? Hable claro Usted y yo ya lo hemos hablado de frente Bueno, por eso Como siempre hemos hablado de frente Dígame lo que le pasa Y no me haga pensar mal ¿A mí qué? Si a mí todavía me gustan las mujeres Y no los hombres ¿O no eso es lo que quería decirme? Conste que usted lo está diciendo Pero ya en serio, compadre Dígame en qué le puedo ayudar ¿De veras me quería ayudar? Claro, compadre Quiero que me fíe en mercancía A mi vieja ya le creció la avaricia Y quiere estrenar carro cada año Ay, compadrito Mi comadre ya le tomó la medida Pero cuente con eso Muchas gracias, compadre Qué bueno que te acordaste de mí, mi amor Ay, mi vida Yo siempre he estado al tanto de ti Mentiroso ¿Tú no tienes tiempo más que para tu hija? No me digas que estás celosa ¿Quieres que te diga la verdad? ¿O que te eche una mentira? Prefiero que me digas la verdad Aunque me duela Pues bien Quiero que te vayas a vivir conmigo ¿Pero cómo crees? Yo descuidaría mis negocios ¿Y a tu hija? ¿No es así? Pues la verdad sí Mi hija está creciendo Y está en la edad casadera Y tengo que ver con quién anda Mira, cuando la mujer Quiere andar con alguien No hay ser poderoso Quien lo detenga De eso Tienes razón Además, no va a ser para ti Déjala que se fije En quien sea Bueno, mi amor ¿Veniste a hablar de mi hija? ¿O de nosotros? Tienes razón De nosotros Como tú no quieres venirte a vivir conmigo Yo me voy a vivir contigo ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Qué? ¿Lo dudas? Pues no sé Te voy a cantar una canción Y espero que te guste Como te dije Tenía miedo que hablara Además, por pendejo se lo merecía Él tenía que haber matado al viejo Y a toda su parentela Por eso tuve que matar al michoacano No merecía vivir Muy bien hecho, Pichi Te felicito Imagínate Tú y el vaquero Están involucrados En la muerte de ese mocoso ¿Qué pasó, patrón? ¿Por qué me apunta? ¿Con quién estabas hablando? Y vale más que me digas la verdad Porque de lo contrario Yo mismo te mato Estoy seguro que no me va a matar Cuando le diga con quién estaba yo hablando ¿Estás seguro? Mire, mi abuelita se puso mala Y por eso estaba hablando con ella ¿Sabes con quién estabas hablando? Ya le dije que con mi abuelita Te voy a hacer una pregunta Parezco pendejo, ¿verdad? Pues fíjate que no Escuché perfectamente lo que estabas hablando Con ese pendejo Yo creo que sus oídos oyeron mal Ah Ahora hasta de sordo me estás acusando ¿Qué pasa, patrón? Me van a acompañar a una misión José Ahí te lo encargo Espere, Lezar Quiero ver contigo Usted dirá ¿Tú sabes la ley que se le aplica A un traidor? La ley fuga ¡Rebeca! ¿Qué pasa? Ya te explicaré Aquí tenemos que aplicar lo que dice el dicho ¿Cuál dicho, papá? Divide y vencerás Tú te vas a encargar del vaquero y su gente Y yo de Valentín ¿Pero cómo? ¿A dónde? Citarlos donde más nos convenga Y ahí vamos por ellos ¿Pero vamos a ir solos? No Los muchachos ya se adelantaron Cuídese mucho, papá Tú también, hija Cuídese mucho, papá ¿Qué pasa? ¡Cищón alungs tabs gone! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasa! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Qué lástima que voy a tener que matar a mi suegro! ¿Tú qué tienes que ver con mi hija, Inés? Por ahora nada, pero me voy a quedar con tu hija porque te voy a matar como la ves, pinche viejo. ¡Pieca a tu madre! ¡Pobres se tiran a matar! ¡Qué lástima que tenga que matar a una mujer! Y estando tan buena... Déjate de pendejadas, estúpido. ¡A mí nadie me insulta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!